me la esta cuadrando a mi pero no ha podido engrasar la bicicleta esta preparando oye que he muerto yo hermano yo llegué aquí a las 5 de la mañana acá a la casa yo dejé con 4 pandos me fui, tiene todo el otro la cubana le envolvió uno yo vine, cargué, envolví el otro